El 12 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda las apariciones de Nuestra Señora la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, es decir, en territorio de lo que hoy es Ciudad de México. A través de esa aparición o de esas apariciones, la evangelización tomó un nuevo rumbo, un nuevo curso, no solamente para México, sino para todo el continente americano. Con razón se conoce a la Virgen María como Emperatriz de América o Emperatriz de las Américas, hasta el punto que puede decirse que su imagen es perfectamente reconocible, venerada y amada, desde el norte en Canadá hasta el sur en Argentina y en Chile. Casi siempre cuando hablamos de estas hermosas apariciones, ponemos el énfasis, y es lo natural, en Nuestra Señora la Virgen, y en la manera como ella, con su lenguaje materno y cercano, verdaderamente abrió caminos para la evangelización. Creo que es esta también una buena oportunidad para recordar a aquel hombre canonizado, llamado Juan Diego, que fue el que recibió estas apariciones, y que fue el que ofreció su manto, donde quedó plasmada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta imagen se conserva en su basílica, allá en Ciudad de México. Pues bien, a mí me llaman la atención tantas cosas de Juan Diego. Yo imaginaba antes que Juan Diego era una persona muy joven, me lo imaginaba casi como un adolescente, podríamos decir, pero luego aprendí que él no era tan joven, de hecho estaba acercándose, o no sé si había pasado, los 50 años de edad. Y otro dato importante, no era soltero, era un hombre viudo. Viudo, dedicado a la caridad, por eso en alguna oportunidad le habla a la Virgen sobre un tío de él que estaba muy enfermo, y dedicado a recibir la enseñanza y a compartir la enseñanza de la fe, es decir, la catequesis. A mí me parece que estos rasgos de Juan Diego nos ayudan a reconocer cómo quiere hacerse presente la Virgen María en nuestra vida. Quiero decir, este Juan Diego, repito, es un hombre mayor, pero un hombre con un corazón de niño. Yo realmente cuando pienso en él, pienso en lo que dice Nuestro Señor Jesucristo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y si uno mira los diálogos entre la Virgen María y Juan Diego, es como el diálogo de dos niños. Tanto que María le habla a él como un niño pequeño, y luego resulta que él responde a la Virgen en el mismo tono, y la llama también mi niña, y la siente así cercana. Es decir, es un mensaje muy bello, porque a veces uno piensa que cuando van pasando los años y cuando uno va creciendo, esa inocencia que teníamos de niños, pues va quedando irremediablemente perdida atrás. Aquí está Juan Diego para recordarnos que no necesariamente es así. Aquí está Juan Diego para recordarnos que la presencia y el amor de María restauran el perfume y restauran la inocencia de nuestro corazón. Y también, aquí está Juan Diego para recordarnos que esos son los corazones que más fácilmente se abren al perfume y a la hermosura de la Hija de Dios, que también es Madre de Cristo Dios. Por otro lado, no se nos olvide los aspectos de caridad y de doctrina. Juan Diego estaba empeñado en servir a los enfermos, particularmente en la persona de ese pariente, ese tío, que estaba en mala condición. Allí donde la caridad se hace abundante, no está lejana María, que brilla precisamente por ese amor con que nos entregó todo su tesoro, que es Jesucristo. Y Juan Diego está en el camino de recibir la enseñanza, de formarse en la fe y también de compartir esa fe. Allí donde se proclama el Evangelio, allí donde se canta y se cuenta la gloria de Dios, allí, necesariamente, está muy cerca la Virgen María. Porque, ¿cómo va a estar lejana ella, que precisamente es llamada trono de la sabiduría, ella que conoció mejor que nadie la palabra de Dios? Así que, pido al Señor que el ejemplo de Juan Diego nos ponga en ruta para reconocer la verdad y la bondad del Evangelio y para ser próximos, verdaderos familiares, verdaderos amigos y discípulos de la Reina del Cielo. Bendito sea Dios y bendita su Madre Santa.